Hola chicas, ¿cómo están? Sé que están viviendo un momento muy especial en sus vidas y bueno, me hago presente para saludarlas, para desearles lo mejor, para decirles que ojalá las sean muy, pero muy felices y que coman perdices, bueno, que disfruten mucho de este momento. Este paso es muy, muy importante, así que a vivirlo con mucha intensidad, con mucha pasión, sobre todas las cosas, con mucho amor. Un beso para las dos.